A ver, amigas, acérquense y digan sus nombres. Niños, margaritas, bien de verón y mollo de rosa. ¿Y todas las flores pueden hablar? Tan bien como tú y más alto. Y también podemos cantar. ¿Y todas las flores de un jardín? Suestra de belleza, con sus mil colores. El amor se desviene así. Su lleno de tu belleza y el cantor. Manecó, santo su risa, baila en tu arregletor. La familia, su risa, baila en tu arregletor. De las flores hay que aprender La luz que nos enseñan en la vida A ella su presencia y su paz también La voz que crece por lo que es Cuando viene el soñador En la vida de un placer Y la voz que enamorará Cuando viene el soñador En la vida de un placer La luz que nos enseñan en la vida La luz que nos enseñan en la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video